La barra de la U lo que tiene distinto es que cuando viene mal la mano, cuando me estás perdiendo, cuando más necesitas el apoyo, ahí es cuando más te alientan, ¿no? O sea, como te dije, cuando está todo bien somos todos unos fenómenos, no hay ningún problema, pero cuando está todo mal ahí está la barra de la U. 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 Suelga a un enfrenta a Nochipato. Un partido que estuvo marcado por esta jugada. Se me salio recién. Están pidiendo que salga... No, no, no. ¿Ceriger piensa? Vendamelo bien, vendamelo bien. No, no, vendamelo bien primero, después. Gracias. La gente, la gente, los periodistas, todo eso, a lo mejor en ciertos casos están confundidos en cuanto a cómo nosotros tomamos la profesión. Ellos piensan que a lo mejor nosotros no le tenemos cariño a la institución, no jugamos con pasión, no jugamos con alegría, sino simplemente que jugamos porque nos interesa el dinero y lo material. Yo creo que es una visión equivocada de la gente en general. Entonces, cuando un jugador a lo mejor demuestra que, como decís vos, cosas que duelen, que van más allá de lo material, como el resultado de un partido, como la desgracia por una lesión, y demuestra que quiere ganar y que lo único que le interesa es ganar y que le tiene mucho cariño a la institución, son todas cosas que la gente percibe eso. Y bueno, después, como decís vos, te demuestra ese cariño y esa entrega que supuestamente vos le estás ofreciendo. Y bueno, después, como decís vos, te demuestra ese cariño y esa entrega que te demuestra ese cariño y esa entrega que te demuestra ese cariño.